¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí, unidos a nuestras más profundas raíces y tradiciones, levantamos nuestra petición de amor. Junto a nuestra Madre, venimos al banquete del Hijo. Sobre este altar, en medio de esta plaza, Dios nos regala el don de su palabra y nos prepara un alimento de salvación en la ofrenda de Cristo, el único Salvador. Al participar de esta mesa, Dios nos recrea la vida y nos hace verdaderos hermanos, sin importar las diferencias culturales y las fronteras. En esta noche, representamos a todos los cristianos del norte de Chile, y más aún, representamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que busquen el encuentro con el Señor Jesús. Nos unimos a ellos, a través de la radio, la televisión, las redes sociales, y a otros medios electrónicos. Este santuario, corazón espiritual del norte grande, nos acoge y nos invita a abrir con María nuestro corazón a Dios. A ella le pedimos que presida la nueva evangelización, porque tiene en sus brazos a quien es siempre en novedad, su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mientras en el mundo, en nuestra sociedad, todos los poderes se caen a pedazos, nuestro santuario se sostiene más fuerte cada vez. ¡Eres María! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Que está con nosotros, jugando con ustedes! ¡Viva los lindos grandes! ¡Viva la Virgen del Carmen! 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 ¡Viva la Vir Aquí estamos nuevamente en esta planta y en esta noche se convierte en un gran santuario para celebrar a la madre del Señor ¡Viva la Virgen del Carmen! Esta noche se hizo mi pieza ¡Uno, Señor, grande! ¡Arriba los pañuelos! ¡Ros dos, las manos! ¡Viva la Virgen del Carmen! 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 El Señor 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 Y con fuerza cantemos este lema que nos ha convocado durante años en este santuario Carmelita del Consuelo En la hoja de canto en el número uno Amén 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 Más que nos ame a tu hijo y poderlo conocer, que te mando por hacer para poderlo confiar, darle con el amiento de vida que tiene ser, para llorar a los emprendos, para estar en el camino. Más que nos ame a tu hijo y poderlo conocer, que enseñarnos a ayudar, al destruir al pobre, su tristeza remediar, visitar a los que daros, hoy de su libertad, y con fe y esperanza, recordar a la dimensión, a la hermana. Todos cantamos Carmelita del Consuelo. Carmelita del Consuelo. Carmelita del Consuelo. Carmelita del Consuelo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, y con todo el Espíritu Santo. Muy queridos hermanos y hermanas, al Señor le pedimos en esta noche que nos regale a todos espíritu de oración y de alabanza, para que podamos vivir con fe, con intensidad, esta gran misa en las vísperas de la fiesta de la Virgen del Carmen, acá en La Tirana. Aquí estamos, los que hemos llegado de distintos lugares para rezar, para poner en manos de la Madre nuestras súplicas, para que ella las presente a Jesús. Dios, siéntanse todos ustedes, acogidos en el corazón de la Madre. Doy la bienvenida cariñosa a mi hermano Francisco Javier, obispo de Villarrica, que ha venido a celebrar esta fiesta con nosotros. A los hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, que están aquí junto a nosotros. Y a ustedes, ¿dónde están los que vienen de Arica? Los que vienen de Antofagasta, los que vienen de Calama, los que vienen de Santiago, los que vienen de Iquique. Los que vienen de otras ciudades de nuestro país, ¿dónde están? Hermanos y hermanas, aquí estamos para celebrar nuestra fe. Queridos hermanos, en esta noche santa, en compañía de nuestra Madre del Carmelo, el Rector del Santuario, el Padre Carlos Hinaré Jolillo, quiere darnos un saludo especial de fiesta. Hermanos y hermanas, los invito a contemplar la imagen de María del Carmen. Ella, que hoy se encuentra en el centro del altar, nos quiere cobijar como verdadera Madre, bajo su manto sagrado. Unámonos en la oración y sostengámonos como verdaderos hermanos, unos con otros. Los pueblos originarios, los changos y calilleros, los soldados y peregrinos, la banda de músicos y los bailes religiosos. Hagamos iglesia. María es la Madre de todos y con ella nos sentimos protegidos de toda perturbación y falsedades, porque nos muestra a su Hijo, que es plena verdad. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Hermanos y hermanas, dispongamos nuestro corazón para celebrar esta misa. Hagamos silencio. Inclinemos nuestra cabeza delante del Señor. Señor, Señor de los cielos y Dios de la vida, acoge nuestro súplica y míranos con bondad. Recoge nuestra oración. Te pedimos perdón por no reconocerte verdaderamente en los que sufren, los postrecados, en quienes no piensan como nosotros. Perdónanos por no saber amar como tú nos enseñaste. Danos un corazón limpio para escuchar tu palabra y seguir tus enseñanzas. Danos la falta de compromiso con la familia, con nuestro baile religioso, con nuestra comunidad, nuestra comuna y nuestro país. Señor de la vida, Señor de la vida, Señor de la vida. Señor de la vida, 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 Señor Cristo, ten piedad de nosotros Señor, 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 ten piedad de nosotros Piedad, piedad de nosotros El Señor que es bueno, el que es rico en misericordia Nos perdone y nos lleve a la vida eterna Hermanos, este desierto florece cada año en estos días de fiesta Porque en la casa de la madre de nuestro Señor y nuestra madre, bajo su manto, colocamos la vida y la esperanza para celebrar la fiesta de amor Señor, en estas vísperas solemne, más fuerte que nunca, levantemos nuestro canto de alabanza al Padre en la alegría de Jesucristo nuestro Redentor y que el canto se une a la danza gozosa de la fiesta y el aroma del incienso Cantemos la gloria de nuestro Dios 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 ¡Gracias! 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 Oremos Dios y Padre nuestro, Dios de misericordia concédenos por la intercesión de la Virgen María que invocamos bajo el título del Carmen de la Tirana y cuya gloriosa memoria hoy celebramos, hacernos dignos de participar como ella de la plenitud de tu gracia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Esa del Señor, en Él se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador. Porque Dios miró en mí la bajeza de su sierva. Desde ahora en adelante, siempre me dirán dichosa. Porque el Todopoderoso ha hecho grandes maravillas. Obras que hizo por mí, santo es el Señor mi Dios. Lograba mi alma la grandeza del Señor, en Él se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador. Dios tiene misericordia de quienes lo reverencian. Con su brazo hace proezas, dispersó a los soberbios. Él derriba poderosos y enaltece a los humildes. Saci a todos los hambrientos y a ricos de cada cielo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, en Él se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador. Auxilio al pueblo de Israel, sumel de siervo. Acordándose de actuar con su gran misericordia. Como había prometido a nuestros antepasados. Proclama mi alma la grandeza del Señor, en Él se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor, en Él se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador. El Señor Jesús se nos hace presente en su evangelio. Él es la buena noticia de Dios. La palabra hecha carne en el seno de María para nuestra salvación. Palabra que anima la marcha de su pueblo en medio de todas sus penas y esperanzas. Jesús es quien nos habla en el corazón de esta plaza. Acompañemos esta palabra que viene desde el centro de la plaza, que resuene y se grave en nuestro corazón. Virgen de la tirana pura y hermosa. Virgen de la tirana pura y hermosa. Como un botón de la tirana pura y hermosa. Como un botón de rosas por la mañana. Virgen de la tirana pura y hermosa. Virgen de la tirana pura y hermosa. Palabra de nuestro Señor Aleluya Aleluya Todos cantamos en esta noche Aleluya 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 Que estas palabras se graben en lo más profundo de nuestro corazón Tus palabras Señor Con espíritu y vida Aleluya 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 Enseñanos Señor a tener un corazón dispuesto Recoge estas palabras que son para nosotros, mi hija Enseñanos Señor a tener un corazón en la vida Enseñanos Señor a tener un corazón en la vida Hermanos y hermanas, aclamemos la palabra del Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Enseñanos Señor a tener un corazón en la vida Eres mi Dios, mi hermano, mi Señor Eres el Hijo de María Todos, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Señor Jesucristo El ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen que estaba comprometida con un hombre Perteneciente Perteneciente a la familia de David Llamado José El nombre de la Virgen El nombre de la Virgen Era María El ángel entró en su casa y la saludó diciendo Alegrate Llena de gracia el Señor está contigo Al oír estas palabras Ella quedó desconcertada y se preguntaba Qué podía significar ese saludo Pero el ángel le dijo No temas María porque Dios te ha favorecido Concebirás y darás a luz a un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin María dijo al ángel María dijo al ángel ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo Y será llamado Hijo de Dios También tu parienta Isabel Concibió un hijo a pesar de su vejez Y la que era considerada estéril Ya se encuentra en su sexto mes Porque nada es imposible para Dios María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor Que se haga en mí según tu palabra Y el ángel se retiró Palabra del Señor Aclamamos la palabra del Señor en esta plaza Con los impuestos La patata, los pasuelos Los banderos Aclamamos la palabra de vida eterna Palabra de vida eterna Aclamamos la palabra del Señor ¡Aclamamos la palabra del Señor! ¡Aclamamos la palabra del Señor! Eres mi Dios, mi hermano y mi Señor, eres el Hijo de tu vida. Aleluya, 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 aleluya. Muy queridos hermanos y hermanas, al comenzar el día 10 de julio esta fiesta, les recordaba que no hacía mucho, miles de ojos se habían vuelto para mirar en el cielo el magnífico espectáculo de un eclipse de sol, ante el cual espero los creyentes hayamos podido rezar algo parecido a lo que rezaba el salmista en el Salmo 18 que nos dice, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Hoy, cuando llegamos al momento tan esperado y tan preparado, cuando en esta noche avistamos el alba del 16 de julio, como obispo, quiero invitarte a que nos gocemos con esta verdad. En estos días, el cielo nos ha mirado a nosotros. Sí, hermano, hermana, en estos días y en los que quedan por delante, la mirada compasiva y misericordiosa de Dios nuestro Señor, la mirada dulce y tierna de María la Virgen, se han vuelto hacia la tirana, donde un pueblo creyente ha llegado para expresar y vivir su fe. El cielo ha visto que hemos dejado nuestras casas, escuelas, ciudades, trabajos, cada uno ha cambiado sus actividades para llegar a esta pampa donde un santuario nos acoge, donde nos sentimos pueblo de Dios, iglesia del Señor, donde nos sentimos hermanos. Hermanos, en el santuario hay un altar y un sagrario, donde Dios se ofrece por nuestra salvación y se hace cercano. Junto al altar del Dios que nos salva, en el santuario los creyentes encontramos la imagen tierna de la Virgen que nos muestra a Jesús y nos lo entrega. Su gran preocupación de madre es que acojamos a su Hijo y que pongamos todo nuestro interés en hacer lo que Él nos diga. El cielo en estos días ha contemplado que al llegar a este santuario hemos rezado como nosotros sabemos hacerlo, con la música y el baile. Se ha bailado, al igual que el rey David, que no sentía vergüenza de que su gente le diera a bailar ante el arca de la alianza. Se ha bailado como el bautista en el seno de su madre, que saltó de alegría ante la llegada de Jesús en el vientre de María. Sí, hemos rezado, haciendo en canso entonces de lo que nos dice el Salmo 149. Celebren al Señor, alaben su nombre con danzas, que los fieles salten de alegría y hasta en sus lechos canten jubilosos. Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es sublime, su grandeza está por encima de los cielos y la tierra. Así se reza aquí en la tirana, ante el Señor y su Madre bendita. Junto a esta oración, hecha de música y de baile, está la oración hecha con una mirada de confianza a la imagen de la Madre. Una mirada a veces de segundos, una fila en la cual esperaste tanto rato para contemplar unos segundos la imagen de la Virgen y te emocionaste, y te bastó, y te llenó de alegría. Has rezado quizá con una lágrima que asoma nuestros ojos y que expresa la emoción del creyente que sabe que sólo no está. Rezamos musitando las plegarias aprendidas de niños y rezamos dando rienda suelta a los sentimientos del corazón que hacen surgir plegarias agradecidas en un murmullo o gritos de confianza en medio de nuestros dolores y penas. Dios nuestro Señor, la Virgen, los ángeles, los santos, sin duda han mirado con cariño todas estas expresiones de fe. Y de alguna manera podemos decir que hemos consolado el corazón del Señor y de María, que han visto que todavía, y a pesar de todo, hay fe en tu vida, en cada uno de nosotros, hay fe en este norte. Señor, todavía hay hombres y mujeres, familias, que creen en la fuerza y el poder de tu Evangelio. Hay un pueblo que te dice gracias por tu misericordia. Hay un pueblo que en medio de tantas situaciones personales de nuestra sociedad o de la misma iglesia que parecieran como quitarnos la esperanza y la confianza, pero aquí está este pueblo, en la tirana, que te vuelve a decir junto con Pedro el pescador, ¿a quién otro vamos a ir, Señor, si sólo Tú tienes palabras de vida eterna? El cielo nos mira y se goza. Sí, se goza con las familias que en estos días están más unidas que nunca, compartiendo el pan en aquella mesa en que nos apretamos para que nadie quede fuera, compartiendo la fe en el santuario, compartiendo la vida en el encuentro y el diálogo lleno de cariño que aquí en La Pampa se prodiga. El cielo ha mirado el trabajo y empeño de tanto tiempo en las comunidades de bailes religiosos que con sacrificio y constancia han preparado su visita a la madre y que han esperado con emoción el momento de llegar ante la imagen bendita. Han bailado con calor o con frío, pero con un corazón henchido de emoción porque se saben mirados y escuchados por la madre del Carmelo. El cielo ha mirado el trabajo de los consagrados que hemos querido acompañar de cerca, viviendo nuestra consagración y ministerio, celebrando, predicando, animando, escuchando, consolando y aprendiendo de la fe perseverante de ustedes, hermanos. En estos días el cielo ha mirado el trabajo de tantos jóvenes y adultos que han dado lo mejor de sí para hacer que todos podamos gozar de celebraciones hermosas, de espacios tranquilos, de lugares y espacios especialmente adornados para que estos días en la tirana tengan algo de cielo. El cielo ha mirado el trabajo de autoridades, de servidores públicos, de carabineros que han procurado que podamos en orden y con toda la comodidad y tranquilidad posible hacer de esta pampa nuestro hogar. El cielo ha mirado una comunidad que ha vivenciado que es posible ser feliz con no tantas cosas y que somos felices compartiendo y sirviéndonos unos a otros. El cielo ha visto el milagro que puede lograr una fe vivida, una fe que nos hermana, que nos hace sentir la dignidad inmensa que tenemos en nuestras almas. Somos hijos amados de Dios en quien Él quiere complacerse. El cielo nos ha mirado. Los que ya tenemos algunos años nos acordamos cuando nuestros padres o abuelos nos advertían en aquellos momentos en que quizá nos portábamos mal. Mira, que Dios te está mirando. Su fe y su amor nos recordaban una verdad que nosotros hemos experimentado en estos días. Ellos quizá lo hacían para que el temor ante esa mirada nos llevara a dejar de hacer el mal que estábamos realizando y fuéramos mejores. Hoy te quiero recordar que Dios siempre nos ve y que nada de lo nuestro ni de nuestras acciones le es indiferente. A Dios le importan tus alegrías, tus proyectos. A Dios le importan tus penas. A Dios le importa la vida de cada uno de nosotros. Sí, quiero recordarte también que la mirada de Dios siempre es misericordiosa. Quiero recordarte que Él se alegra y llora también con nosotros. Dios se alegra con nuestros triunfos y logros que son bendición de Él. Se alegra cuando nos ve luchando y esforzados por ser mejores, por no dejarnos vencer por el mal que nos oprime. Se alegra cuando nos ve que lo buscamos y que el ideal del reino de Dios es el ideal por el cual luchamos sin perder la esperanza. El Dios que nos ve llora también cuando nos ve caídos en nuestro pecado, cuando nos ve fríos e indiferentes, cuando nos ve rechazando su mano que nos levanta, cuando nos ve desesperanzados, cuando nos ve queriendo acomodar la fe. En Jesús, ahí en Getsemaní, Dios lloró por nuestras infidelidades y Dios llora al ver el sufrimiento de tantos inocentes. Dios hoy llora también con los migrantes que salen de sus países buscando posibilidades que a veces se les hacen esquivas. Dios llora al ver el sufrimiento de tantos inocentes, al ver con amor de Padre lo que nosotros no vemos con ojos de hermanos, a tantos que están ahí, a la orilla del camino de nuestras vidas y nosotros pasamos de largo. Dios llora, pero confía porque con la fuerza de su Espíritu nos sigue moviendo al bien. Dios ve y espera respuesta. Dice el Salmo 139, ¿A dónde escaparé de tu presencia, Señor? Aunque diga que la oscuridad me oculte de ti, Señor, que la luz se haga noche en torno a mí, pero Señor, si la luz y la noche son lo mismo para ti, si nuestra vida está siempre ante la mirada de Dios. Y esto te lo recuerdo para que al volver a nuestras tareas nosotros que nos hemos sentido mirados por el cielo en estos días, no olvidemos que Dios nos ve siempre. que nos vea entonces luchando por ser creyentes fieles, hombres y mujeres orantes, apostólicos, transmisores de la fe, las familias y ambiente donde nos movemos. Que Dios nos vea rezando, que Dios nos vea en la misa del domingo, que Dios nos vea gozosos de sabernos cristianos, de sabernos iglesia, que el Señor nos vea esforzados cada día en el cumplimiento de nuestras labores, que nos vea cuidando el amor y respeto en nuestros hogares, que los vea a ustedes esposos fieles y cariñosos, a ustedes como hijos respetuosos, que nos vea como trabajadores honestos, estudiantes esforzados, ciudadanos responsables y comprometidos, que nos vea como personas acogedoras con todos, hoy con los que llegan de lejos, que el Señor nos vea capaces de dar pasos de encuentro, de perdón y reconciliación. Sí, hermanos y hermanas, el cielo nos ve siempre, la fe es un cruce de miradas llenas de confianza, de las nuestras, de nosotros que peregrinamos en esta tierra sabiendo que necesitamos unos de otros y que necesitamos de Dios y de un Dios amoroso que confía en las cosas grandes que nosotros podemos hacer si nos dejamos guiar por Él. confiemos siempre en Dios esperemos siempre en su misericordia. Hermanos y hermanas, al volver a nuestra casa no olvidemos de que deportarnos como Dios quiere, de no olvidar que Dios nos ve dependen muchas cosas grandes para la iglesia, para el mundo, para nosotros mismos. que la Virgen Santa, la que siempre se dejó mirar por Dios, la que nunca se escondió de Él, la que supo responder a la confianza que Dios le tenía, ella que ahora le contempla gloriosa en la eternidad, nos ayude a no perder de vista las palabras de su Hijo Jesús, a saber ver las maravillas que Dios hace con nosotros. A la Virgen Santa le pedimos que ella ruegue por nosotros para que podamos tener una fe grande, una fe que nos lleve a ser agradecidos con Dios en los momentos prósperos, una fe grande que nos lleve a no soltarnos de Dios en los momentos difíciles, una fe que nos lleve a caminar siempre bajo su mirada amorosa. Amén. Amén. Recer, hermanos, para que trayendo al altar los gozos, las alegrías, también los dolores y las preocupaciones de cada día, nos dispongamos vamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. recibe, Padre, recibe, Padre, los frutos de nuestra tierra y del trabajo de este pueblo que se acoge a la protección de la madre de tu hijo, la Virgen del Carmen. Haz que la ofrenda de estos dones por la intercesión de nuestra protectora nos una más y más en el misterio de Cristo, tu hijo y nuestro Redentor que vive reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos, bendigamos al Señor nuestro Dios. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo que hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y glorificarte como es debido en esta celebración de la Virgen María. Porque ella al aceptar tu palabra con su corazón inmaculado mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su propio creador preparó el nacimiento de la iglesia. La Virgen aceptando junto a la cruz el testamento del amor divino nos adoptó como hijos a nosotros nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. La Virgen unida a los apóstoles en espera del Espíritu Santo prometido asoció su oración a la de los discípulos y se convirtió en modelo de la iglesia que suplica. Elevada ahora a la gloria de los cielos la Virgen nos acompaña con amor maternal y con bondad protege nuestros pasos hacia la patria del cielo hasta que llegue el día glorioso del Señor. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos cantando el himno de tu gloria y diciendo santo 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 es el Señor todos cantemos esto santo 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 es el Señor Dios y los diversos vienen de tu gloria el cielo y la tierra ojalá en el cielo y la tierra ojalá en el cielo bendito bendito es el que viene en el nombre del Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor ojalá en el cielo santo santo ojalá en el cielo todos cantemos santo estaban san santo 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 el Señor santo 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 eres, en verdad Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Suscríbete al canal! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El Señor Jesús está aquí. Este es el misterio de la fe. ¡Santo, santo, 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 santo es el reino! ¡Santo, santo, santo, santo es el reino! La iglesia que camina en Chile ha querido dedicar estos años a honrar de manera especial a Jesús en la Eucaristía, que valoremos la grandeza de la misa, de la presencia del Señor junto a nosotros. Por eso a Él le aclamamos. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo redentor. ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Gloria a Cristo Jesús! Cielos y tierra, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con mi hermano Guillermo, obispo de esta iglesia de Iquique, conmigo. Dios, indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Familiares, amigos y conocidos, bailarines y socios, por cada uno de ellos roguemos al Señor. Escucha, Señor, te rogamos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, bajo la vocación del Carmen de la Tirana. Los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Hermanos y hermanas, llega este momento precioso de la misa, en el que el sacerdote toma en sus manos a Jesucristo y lo presenta al Padre de los cielos, como diciéndole, aquí está Padre, el que pagó por nosotros, aquí está Padre, el que intercede incesantemente por nosotros ante ti. Invito a los hermanos sacerdotes a que con fuerza proclamemos esta oración, oración que ustedes, hermanos, sellarán con su potente. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, vamos a rezar. Les invito a que nos tomemos de las manos, somos toda la gran familia de Dios, estás con tu familia, con tus amigos, quizás a tu lado alguien que no conoces, pero peregrinos como tú, pero peregrinos como tú, y amantes del Señor y de la Virgen como tú, todos, familia de Dios, y elevando nuestras manos al cielo, decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que sufren, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Padre, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, momento grande en nuestra celebración, momento para abrazarnos, abraza a quien está a tu lado, pero también abraza a los que están lejos, porque están en otra ciudad, porque no pudieron venir, y abraza también a aquellos que tenemos lejos, aquellos con los cuales no queremos mucho que ver, también hoy día les queremos abrazar. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. En esta noche del Carmen, compartamos un saludo de paz. Gracias. 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 And Visual. ¡Gracias por ver el video! 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 Bendito y alabado, el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado, el Santísimo Sacramento del altar. ¡Gracias!